Y hoy estamos en contacto con Dulce María, quien ha lanzado el video de su nuevo sencillo Llano. Es su versión pop del tema clásico de Selena, pero no le hizo muchos cambios. Veamos. No puedo perdonarte, vete con ella o quien sea, no me importa, pero no vuelvas más a ti. Ya no, ya no. Si me llamas ya no estaré dispuesta, si me pides ya no esperes respuesta. Y en tus regalos todos te lo devuelvo, porque no quiero nada de ti. Ya no, ya no. Que aquí no habrá corazón, que te entregue su amor. Ahora que quieras, ya no tendrás ni pasión, dile adiós al calor. Que un día te viena, ya te me puedes ir, no hay más que discutir, ya no te quiero. Ya no, ya no. Y mis amigas me lo dijeron, que tu cariño jamás serías sincero. Pues hoy lo creo, viéndote en tus brazos, ya no te quiero ver, ya no, ya no. Y estos labios ya no serán tuyos. Será mi amor solo un golpe a tu orgullo. Y si me hablas, pero solo en sueños, porque ya no te quiero a ti, ya no, ya no. Y aquí no habrá corazón, que te entregue su amor. A la hora que quieras, ya no tendrás ni pasión, dile adiós al calor. Muy bien por Dulce María, quien está presentando su video musical, ya no. Bastante fresco y se le vea una Dulce María más madura y por supuesto más profesional. Claro Maya, a nosotros nos da felicidad de que esa niña siga con su carrera musical. Pues yo creo que todos los chicos de RB ha tratado de seguir con sus carreras. Y Dulce María ha sido una de las que de pronto más éxito ha tenido de todos ellos. Muy constante, un comentado éxito que ha tenido y también muy acertado para ella. Pero Carlitos, te cuento que hablando de música, solamente Azteca América les da una oportunidad de oro. Y es que nuestro regalo en el mes del amor está relacionado con ese gran dúo que ustedes han seguido y que han bailado con ellos. Ya que Azteca América, Dimensión Azeta y de Latinos al Día les dan la oportunidad de conocer personalmente, de besarlos, de tomarse fotografías a Rakim y Ken White. Solamente tienen que llamar, comunicarse con nosotros al 239-213-01, dejar su información de contacto. Y en febrero, este mes que ha sido dedicado al amor, conocerán a este gran dúo del reggaeton. También pueden participar por medio de nuestro sitio, en la red o también por medio de nuestro perfil en Facebook. No dejes pasar esta gran oportunidad de conocer en vivo y en directo en carne y hueso a Rakim y Ken White. El encuentro será este próximo 23 de febrero en un exclusivo hotel de la Ciudad del Sol. Ustedes no se lo pueden perder también este concurso, está en Facebook, ustedes pueden también verlo por allí y decir, yo quiero ir, participar y también pueden hacerlo a través de www.delatinos.tv. Claro Maye, por cualquiera de nuestros medios ustedes se pueden comunicar y decir, yo quiero ir a conocer a Rakim y Ken White. Ay, qué lindos. Sí, no, es una gran oportunidad para estar con ellos, compartir, hacer la pregunta que quieran.